Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal. Ya estamos en el día 11 del Keto Vlog. Yo creo que la hemos llevado muy bien, hemos estado alimentándonos muy bien y yo quisiera que me dejaran en comentarios antes de pasar a ver las comidas que me vayan diciendo cómo se van sintiendo, si les da hambre, si no les da hambre, si tienen energía o no, o si están sintiendo algún tipo de malestar. Es importante saber cómo se van sintiendo. Y bueno, vamos a ver la primer comida del día. Para el desayuno de hoy preparé huevos ahogados. Esta receta pues fue la que me enseñó mi abuela a preparar. Entonces tiene tomate, tiene cebolla, tiene chile serrano, rico pollo, sal, ajo y pues los huevitos. Entonces me puse tres huevos y lo voy a acompañar con el café bomba a desayunar. Ya son casi las siete y media de la tarde más o menos en esas andamos, pero ya tengo la comida de hoy lista. Este platillo es uno de mis favoritos. La verdad es que yo soy como muy fan de la comida china, pero pues obviamente en esta alimentación no puedo estar comiendo eso, no puedo estar comprándola. Entonces lo que decidí preparar es uno de mis platillos que más me gustan. En realidad yo cada que tengo oportunidad pues le agrego salsa de soya, algún platillo como para darle ese toquecito como de comida china. Y siempre lo acompaño con mis salsas de racha. Así que en esta ocasión les traigo un platillo muy similar al que les puse y me parece como la primera semana. Pero este es con res, así que bueno, vamos a ver la comida del día de hoy. Para la comida de hoy me preparé bistec con cebolla y con pimientos verdes. Los partí así como en cuadritos. Le agregué sal del Himalaya, pimienta y ajo en polvo. Y ese caldito cafecito es la salsa de soya que ya les había mostrado en un video anterior. Me gusta mucho utilizar esa salsa porque siento que le da a la comida como otro tipo de sabor como si fuera comida china. Y pues yo soy fan de la comida china y ahora que no puedo comer cosas así empanizadas, pues trato de prepararme guisados como este. Y pues lo pueden acompañar con salsas y rachas si gustan. Y esta va a ser la comida. Pues estas fueron las dos comidas del día de hoy. Espero que les gusten mucho. Y si no han probado este platillo que les mostré ahorita para la comida, de verdad que tienen que probarlo, tienen que hacerlo. Estoy segura que les va a encantar. Y si se preguntan nada más aquí como... Si se preguntan como que por qué me veo diferente, porque sé que no me veo igual que siempre el día de hoy, no acostumbro yo nunca a delinearme ni nada. Pero hice ese reto que está de moda, el Princesa Challenge. Así que para las personas que me siguen en Instagram, por ahí publiqué los resultados de la transformación que me hice, vestuario y todo, cabello. Cabello sobre todo, dice que me lo planché, pero ya se me quitó. Y para las que no, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Y pues invitarlos a que se suscriban al canal. Nos vemos hasta el día de mañana. Chau.